Quiero estilócrata, hoy en día ser un geek o un nerd ya no implica que recibirás una paliza o que seas digno de las burlas. Y basado en el uso popular de estos términos, los geeks o los nerds son un nuevo sinónimo de cool. La cultura geek siempre ha estado de moda y aunque muchos la llaman anti-moda, la verdad es que las camisas nerd, las chaquetas holgadas de lana y pantalones de pana son de repente el top de la ropa masculina. Muchos de estos elementos geek son una respuesta a toda esa elegante ropa deportiva y producto de marca que se ha agotado por su inexplicable fama. Hoy en día, los consumidores están siendo más creativos con su aspecto y estamos viendo que los compradores mezclan su estilo y superan los límites de los códigos de vestimenta tradicionales. Fue en la aparición de la bolsa cruzada la que realmente hizo de esta moda lo mejor. Este streetwear favorito es esencialmente un bolso que se lleva diagonalmente en todo el cuerpo y ha sido reimaginado por marcas que van desde Palas hasta Prada. Si esperas lo suficiente para que algo se ponga de moda, eventualmente lo hará. Y lo creas o no, eso incluye todo tipo de ropa. Un ejemplo es el vellón, que ha sido durante mucho tiempo el tejido preferido de muchos, pero repudiado por otros por sus extravagantes diseños. Los detalles coloridos y el estilo retro son su principal atributo. Sin embargo, muchas marcas famosas de ropa callejera se han inspirado en él para sacarle provecho y darle un estatus elevado. Marcas como Patagonia o The North Face han asado recientemente varios modelos hechos de vellón. Otro ejemplo son los zapatos de punta cuadrada, que desaparecieron por mucho tiempo. Aunque ciertamente esto está en duda, ya que nunca dejaron de venderse, y como los últimos derbys de Valenciaga. Así que no dudes que los pantalones vaqueros cortados vuelvan a entrar en el mundo de la moda muy pronto. Tenis maximalistas Los tenis maximalistas son una tendencia tan colosal que en los últimos años han dado revuelo. Y aunque muchos creen que el Valenciaga Triple S es el líder de esta tendencia, los Adidas Oswego han llevado el título desde el año 2013. Los tenis maximalistas pueden haber eclipsado sus contrapartes minimalistas, pero su estilo requiere un poco más de consideración. El corte de tus pantalones es lo más importante a considerar. Los jeans ajustados quedan fuera, y deben ser reemplazados por algo con una abertura de pierna más ancha y un ajuste ligeramente recortado. Aunque si tu calzado es tan grande y llamativo, no debes preocuparte de que ni otra cosa pueda opacarlos. Las mochilas Hace algunos años la idea de cargar una mochila con ropa elegante ha sido impensable. Una mochila siempre ha sido un accesorio geek, ya fuera para guardar tu almuerzo, los cómics o tus notas. Sin embargo, esto ha cambiado. La mochila ha sido reinventada, utilizando materiales de primera calidad y un estilo elegante para elevar su lugar dentro del paisaje de la moda. Hoy en día, sería difícil encontrar una etiqueta de gama alta que no tenga algún tipo de mochila de cuero de lujo, por lo que es genial más allá de cualquier duda. Ahora, si vas a llevar mochila con traje, asegúrate de que sea de piel negra para obtener los mejores resultados y opta por un estilo libre de detalles excesivos. La pana En 2018, la pana saltó a la fama y aunque muchos la catalogan como ropa para gente mayor, en la actualidad la fastenería ha abierto el tejido tradicionalmente poco fresco a un público nuevo y mucho más joven. Ahora, la pana es para todos. La clave es asegurarte de que solo lleves una prenda de pana por conjunto, porque si no, arruinarás tu atuendo por completo. Amigos, ¿qué lo que has dado tú opinas de esta tendencia? Déjanos tu comentario y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video.